Tremenda jornada la que estamos viviendo en la bolsa española este jueves con un estallido total de resultados empresariales, los más importantes los de Telefónica que ha anunciado una mejora en el beneficio neto hasta junio del 8,6% y además ha reafirmado sus objetivos y su dividendo para 2018. Los analistas dicen que la compañía se muestra confiada y destacan que las cifras han estado por encima de lo previsto en todas, en prácticamente todas las principales magnitudes. A estas horas Telefónica está subiendo un 4% y anima al IBEX 35 que se revaloriza un 0,8% y cotiza cerca de los 9.800 puntos. Pero no es Telefónica la única que ha presentado resultados, para nada. Tenemos que hablar por ejemplo de los de Día por la reacción de los títulos de la compañía en bolsa. Han abierto con caídas importantes pero rápidamente se ha dado la vuelta. Día ha llegado a dispararse un 8%, ahora sube un 6% tras anunciar, atención, un desplome en su beneficio hasta junio del 88%. La compañía ha reconocido que estas cifras son muy débiles. También ha presentado resultados Repsol con una mejora del beneficio hasta junio del 46%. Naturgi que ha perdido, atención, 3.281 millones en el primer semestre por el saneamiento de activos. También Bankia que repite su beneficio en el semestre pero lo mejora un 24% en el trimestre estanco. O Bank Inter que ha mejorado su beneficio un 8,4% pero que lleva toda la jornada siendo uno de los peores valores del IBEX 35. Como ven avalancha de resultados y mañana más muchas cifras también la jornada del viernes entre las cuales destacamos las de BVA, las de CaixaBank o las de Sabadell y como ven complicado informarles de todo esto cuando se aglutinan de esta manera tan irracional todas las cuentas pero en bolsamanía hacemos lo que podemos y creemos que además lo hacemos bien. A estas horas la noticia es el Banco Central Europeo que ha anunciado que mantiene los tipos de interés y se ha referido a esa perspectiva de que podría haber movimientos durante el verano del año que viene a las dos y media empieza a hablar Mario Draghi y como siempre lo seguiremos en tiempo real.